Hola, bienvenidos a su canal Huele Bien, Sabe Mejor. El día de hoy vamos a preparar un hermoso y delicioso Trifle de Chocolate. Un Trifle es el ensamble de crema, frutas, nata y gelatina, pero como este postre es vegano, sustituimos la nata y la gelatina por el mousse vegano de chocolate. Si tienes unos pedazos de bizcocho que no te has comido, no los botes. Lo vamos a utilizar en este delicioso y cremoso postre. Puedes usar licor diluido en almíbar simple, pero si no quieres ponerle licor, lo puedes sustituir con el jugo de la fruta de tu preferencia. Este es un postre muy atractivo, ya que se presenta en un envase de vidrio transparente. Está formado con diferentes capas, texturas, colores y sabores. Tanto la receta del mousse de chocolate como el dulce de leche lo pueden encontrar en este canal. Huele bien, sabe mejor. Repetir los pasos del ensamble hasta llenar el vaso. Es un postre ideal para cualquier época del año, debido a que es un postre muy refrescante. Es bueno ponerlo unas horas antes de servir en la nevera, para que todos los sabores se integren. Aquí está el producto final. También pueden encontrar los ingredientes dándole clic al nombre del video. Si quieren ver otras recetas, presionen la ventana rectangular que está abajo en su pantalla. No olviden suscribirse presionando mi foto en el círculo de abajo. Gracias. Hasta la próxima.